Información en directo nuevamente al CNE, reunión entre la presidenta del ente rector comisial junto a los medios de comunicación. Vamos a escucharla. Hogares de las venezolanas y los venezolanos, gracias, muchas gracias. Se encuentran con nosotros conectados, dadas las bondades telemáticas, el señor Freddy Ñañez, vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo. El general Jorge L.S. Márquez, director general de la Comisión Nacional de Comunicaciones, amende la representación en este espacio de sus viceministros y directores adjuntos. Pero bueno, no quisieron dejar de estar presentes, así que bueno, ellos están acá en sintonía con nosotros. Ciudadano Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Participación, Política y Financiamiento. Ciudadana Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Ciudadana Gladys Gutiérrez, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano José Luis Gutiérrez, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos, rectores suplentes incorporados del Consejo Nacional Electoral. Doctor Gustavo Pulido, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos y ciudadanos, miembros de organizaciones con fines políticos, medios de comunicación, representantes de medios privados, públicos, radio, televisión y afines. Ciudadana Zaylé Elyure, directora general de Relaciones Internacionales. Ciudadana Mercedes Sánchez, directora del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Ciudadano John Keiler, director general de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana. Luego de expresarles nuestra complacencia por estar acá, en este que consideramos será un foro permanente de intercambio, de encuentro, de comunicación, donde las sugerencias y todas esas consideraciones estén en primera línea, porque sabemos exactamente la responsabilidad que nos acompaña a cada uno de nosotros desde nuestro ámbito de acción. Bienvenidos sean ustedes a este Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral, el cual también es un espacio para ustedes. Sus operadores, sus técnicos, sus comunicadores han estado con nosotros presentes y debemos agradecerles. La presencia de ellos siempre ha sido para nosotros grata y vamos cada día mejorando todo y cada uno de los espacios donde ellos hacen su trabajo. Este espacio permanente de información y motivación se ha puesto en la escena, dada la importancia suprema que reviste el evento electoral que hemos convocado para el venidero 6 de diciembre, donde elegiremos a las diputadas y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo constitucional 2021-2026, de acuerdo con el mandato establecido por la Constitución y las leyes de la República. El Estado venezolano, y en este caso que nos ocupa el poder electoral, en este momento, dado el contento histórico, político, social y sanitario, se ha comprometido. Y así lo hemos demostrado con hechos y seguimos comprometidos con el respeto y la consagración de derechos fundamentales. Así como lo es el derecho a la salud, con todo un plan estratégico de bioseguridad, al cual hemos impregnado todas y cada una de las fases de este cronograma electoral. Las auditorías, el encuentro con ustedes, la propia herradura, que les vamos a invitar nuevamente a que puedan hacer el ejercicio en la tarde de hoy. Esa es la herradura de ustedes, ustedes como nosotros, venezolanos y venezolanas. Donde hemos impregnado de bioseguridad cada uno de los espacios, cada uno de los eventos, las auditorías. Esas auditorías que ustedes saben que tenemos 17 transversalizadas por la bioseguridad. Igual tenemos que garantizar el derecho a la participación, el derecho político por excelencia, que significa el ejercicio del sufragio, como un Estado democrático, de vocación democrática, de vocación de paz. Entonces, en este momento colocamos la triada perfecta, el derecho a la información. Con la presencia de ustedes, le estamos diciendo al pueblo venezolano, nosotros nos comprometemos en el ejercicio de la participación, el ejercicio al derecho al sufragio, está acompañado por garantías que les permiten a ustedes que el derecho a su salud se prevalezca. Y aquí están los medios de comunicación públicos y privados del país comprometidos. También con ustedes, con el pueblo, con su audiencia, que los acompaña y que los ha hecho ser punto de referencia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, por su capacidad técnica, por la prestancia de todos y cada uno de sus comunicadores sociales que hacen vida en los espacios televisivos, radiales, en las redes sociales hoy en día, pues entonces aquí estamos dando garantías, como se hace en la sociedad democrática. Es lo que estamos haciendo. Estando en sintonía con esos pactos y convenios internacionales, suscritos por la mayoría de las naciones, como esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, venezolanos y venezolanas, está el Consejo Nacional Electoral y los medios de comunicación, tanto públicos y privados, dando respuesta a esa necesidad de un derecho a la información oportuna y veraz, confiable. Esta es su fuente y estamos ahora al servicio de lo que ustedes requieran para informar al país. Esa información plural, veraz y oportuna, permite fortalecer la conciencia y el espíritu democrático que caracteriza al pueblo venezolano, que ha dicho en 25, esta elección ya está en proceso, para el próximo diciembre, que cada proceso electoral es un ejercicio de paz. Lo dice el pueblo venezolano cada vez que concurre a las urnas como derecho. El rol de los medios de comunicación social, entonces, trasciende. Tanto los públicos como los privados, los periodistas, los redactores, los jefes de prensa, los camarógrafos, aquellos que manejan todas las bondades actuales del siglo XXI, las redes sociales, el Twitter, el Instagram, el Facebook. Entonces, en fin, todos y todas las trabajadores de la comunicación es fundamental para preservar este clima de paz, de tranquilidad, de sinderis y de ponderación, de fiesta, de fiesta democrática en esa ruta que nos lleva al 6 de diciembre. Los medios de comunicación social, públicos y privados están llamados a dar una cobertura informativa completa y balanceada de todas las informaciones relacionadas con el proceso electoral, donde la realidad de la campaña, la realidad de toda y cada una de las fases que lleva el Consejo Nacional Electoral, ustedes la muestren a los venezolanos y venezolanas. Esas ofertas o propuestas de los candidatos y candidatos que tengan la mayor cobertura, desde acá les pedimos que sea en forma plural, equitativa. Todos y cada uno de los más de 14 mil candidatos, no solamente a nivel nacional, sino regional, deben de tener la oportunidad de que ustedes les brinden sus espacios para que ellos manifiesten. ¿Por qué han decidido ser candidatos? ¿Por qué aceptaron esa postulación? ¿Cuál es la importancia de la elección de ese diputado y diputadas? ¿Qué es la Asamblea Nacional? La importancia, la relevancia que requiere el Poder Legislativo en el momento de la consolidación, pues, de un Estado democrático, social y de justicia. Esa es la primera invitación que les hacemos. Debemos igual decirles que, conscientes de que ustedes son los primeros promotores, que ustedes nos están acompañando en esa campaña motivacional y que van a revisar, van a evaluar. Y, por supuesto, seguramente, con el señor presidente de Conatel y el señor viceministro para los asuntos de la comunicación, seguramente podrán instalar una mesa para evaluar cómo esos espacios radiales, televisivos y demás, pueden ser facilitados en las mejores condiciones para estas propuestas electorales. Creemos que no solamente tiene que ser la ley de responsabilidad social la que mandate, la que inste, sino también el consenso, el consenso de los medios de comunicación de Venezuela, en sintonía con las elecciones del 6 de diciembre, donde elegiremos a nuestros diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Entonces, la invitación es esa. La invitación es que ustedes evalúen y hagan unas propuestas para contribuir, para cooperar, no solamente con la campaña comunicacional de motivación y participación que le corresponde a este poder electoral como institución del Estado, sino también a esas organizaciones con fines políticos, con más del 90% que han decidido participar en forma libre, democrática y plural, con más de 14.000 candidatos a nivel de las 87 circuncriciones electorales que se han desplegado en el país. Es por ello que hemos decidido, con mucho respeto y con mucha humildad, ofrecerles nuestros espacios y nuestras, las suyas, las de todos los venezolanos, la solución tecnológica, la tan querida máquina de votación, para que ustedes, a través de todos sus diseñadores, diagramadores, puedan coordinar las tomas, las grabaciones que sean necesarias para que puedan ustedes facilitarlo a todos los venezolanos y venezolanas, desde, en este caso, imágenes de cómo es el ejercicio de votación. Ustedes los estamos invitando a que ustedes formen parte de esa campaña motivacional. Las máquinas de votación son de ustedes y para ustedes. El Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral, en este momento, les pone a disposición la organización para que ustedes traigan todos sus equipos de camarógrafos y técnicos que, junto con nuestros técnicos, permitan que ustedes hagan sus campañas motivacionales para la participación. Igual lo vamos a hacer con las organizaciones con fines políticos. Luego de que terminó la reunión de esta mañana, el directorio, en sesión permanente, igualmente decidió facilitar los espacios del Centro de Operaciones Estratégicas con las máquinas electorales de impuesta para que cada una de las organizaciones políticas, todas las que participan, sin ninguna excepción ni privilegio, vengan y hagan las tomas para que ellos también hagan su propuesta electoral y muestren a su militancia cómo es el ejercicio del voto. Como les decía, este rol de los medios de comunicación social, públicos y privados en momentos de pandemia nos obliga a la innovación, a la puesta de escena de distintas fórmulas, actuando todos como venezolanos y venezolanas en la procura de esa ruta democrática. Esa información completa y balanceada, la puesta en escena de todos los escenarios que le estamos brindando y debemos decirle que hasta el día de hoy este cronograma electoral se ha desarrollado satisfactoriamente. Así se lo hemos mostrado, ustedes han participado inclusive a través de nuestros canales en vivo, el canal stream, donde ustedes pueden ver cada una de las auditorías que se han realizado. Nos encontramos en un momento trascendental del cronograma electoral, donde estamos el día 3 de noviembre dando inicio formal a la campaña electoral, proceso de vital importancia para el fortalecimiento de este proceso. A este momento se han realizado con éxito cuatro de las 17 auditorías previstas en el proceso electoral. Como ustedes saben, hay fase preelectoral, tenemos la fase electoral, el propio día de la elección, y luego seguimos auditando, seguimos mostrando, no solamente con el acompañamiento de las elecciones políticas, sino con toda la obedecería nacional e internacional, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema electoral venezolano 100% automatizado. Hemos entonces concretado la auditoría del sistema automatizado de selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos, la auditoría del registro electoral, la auditoría del software de máquina, la auditoría de datos electorales en su fase 1, que inició el día de ayer y está hasta el 30 de este mes. Y, bueno, como les decía, y les sigo manifestando, transversalizada por una auditoría diaria, que es la auditoría del estricto cumplimiento del plan bioestratégico de bioseguridad para que los electores y electoras, los trabajadores y las trabajadoras y todos los usuarios del Consejo Nacional Electoral sepan que aquí estamos dando esas garantías en la lucha que ha emprendido el Estado venezolano contra la propagación del COVID-19. Esta y todas las auditorías que están por desarrollar se permiten a las organizaciones con fines políticos, al electorado y al pueblo venezolano, en general, verificar la precisión de la solución automatizada, promover la confianza en el proceso y refrendar la celeridad, confiabilidad y autenticidad del sistema automatizado de votación. El día de hoy hemos querido extenderle una amable invitación para compartir con ustedes de primera mano dos normas fundamentales que asegurarán el éxito del proceso, así como el fortalecimiento del sistema de garantías electorales que caracteriza a estos comicios electorales convocados para el venidero 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias. Estamos hablando de una novedosa reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales a los fines de introducir orientaciones y disposiciones sobre la veeduría nacional e internacional, introduciendo la veeduría electoral como concepto novedoso que se ajusta a los tiempos actuales y al momento histórico que vive la humanidad, así como a las tendencias regionales y mundiales en materia de acompañamiento electoral internacional, orientada al fortalecimiento de los sistemas democráticos de la región y el mundo. Sepan ustedes que estamos de puertas abiertas, hemos circulado más de 300 invitaciones para la veeduría internacional en sus figuras de misiones técnicas y acompañantes. Nosotros queremos que asistan, que asistan como parte de Buena Fe, que estén compartiendo con nosotros, escuchar sus sugerencias y consideraciones siempre, siempre en el marco del respeto y de la consideración que se tiene a la autodeterminación del pueblo, a la no injerencia y a las normas que hemos establecido para tal fin. Esta reforma confirma, pues, ante el país y al mundo el más firme compromiso del Consejo Nacional Electoral con el respeto y defensa de la soberanía nacional, la supremacía constitucional, la legalidad, la no injerencia y la imparcialidad como principios democráticos que rigen el sólido sistema electoral venezolano. De igual forma, compartiremos con ustedes los principales elementos del reglamento especial sobre campaña y propaganda electoral para las elecciones a esta Asamblea Nacional, que ha sido ampliamente discutido por el Consejo Nacional Electoral. Estamos en víspera del inicio de un periodo fundamental para la promoción y estimulación del voto, como es esta campaña electoral. Queremos reiterar la importancia de garantizar el cumplimiento de los principios básicos que garantizan equidad y justicia electoral durante el periodo de campaña, como son la democratización, la igualdad de los participantes, la comunicación libre, diversa, plural, veraz y oportuna, con estricto cumplimiento y respeto a las instituciones del Estado. Todos los presentes estamos acostumbrados a la dinámica electoral en los eventos, en estos eventos cuando convocamos elecciones. Sin embargo, debemos estar conscientes de la necesidad e importancia de evitar los excesos, evitar los excesos. El respeto de las normas tanto para la regulación de la campaña como las normas que hemos establecido para el Plan Estratégico de Bioseguridad pedimos que ustedes nos apoyen a ser multiplicadores para que se comprenda y para que se haga suyo cada venezolano y venezolano todos esos elementos biosanitarios que le garanticen su derecho al ejercicio a la participación, ejercicio al sufragio. Se invita pues a todos los medios de comunicación social a ustedes sus altos directivos a Conatel al viceministro para la comunicación a todos los trabajadores de la comunicación social a difundir la información a difundir el momento electoral que tenemos como país asumiendo con respeto este periodo de campaña electoral pensando siempre en los venezolanos y las venezolanas quienes merecen contar con unas instituciones con unas organizaciones políticas pero también con sus medios de comunicación a la altura del compromiso histórico y democrático que estamos viviendo. Los medios deben demostrar un reguiloso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por los candidatos y candidatas evidenciando siempre imparcialidad y por supuesto motivación motivación a la participación. Se ratifica que no está permitido algunos elementos que en el transcurrir en el dispositivo de la ley tienden a que por cuenta propia se dé algún tipo de campaña desmotivadora desalentadora inclusive que esté en contra de otras candidaturas siempre respeto a la diversidad y a la pluralidad. En esta oportunidad se han revisado y mejorado las condiciones contenidas en estas normas especiales que regularan la campaña electoral a fin de adecuarse a este momento con el uso de mecanismos y herramientas como ya le hemos dicho generalmente estábamos acostumbrados a los medios de comunicación tradicional pues hoy tenemos otras herramientas como son las redes sociales y sabemos que van a ser utilizadas en los mejores términos. Se amplía el lazo de campaña electoral es importante que sepan que la campaña electoral inicia el 3 de noviembre y finaliza el 3 de diciembre ambos días inclusive ambos días inclusive. Se pone a disposición de las organizaciones políticas nacionales regionales e indígenas la plataforma web de la plataforma oficial del Consejo Nacional y para toda la difusión de esa propuesta electoral con especial referencia al anuncio que hicimos esta mañana que tenemos una página alternativa experiencia que la hemos visto en otros procesos electorales en la región y en el mundo para estas elecciones parlamentarias en particular así que también es una plataforma que está a la disposición de las organizaciones con fines políticos y de todos aquellos que quisieran colocar en ellas campañas de motivación y de participación para estas elecciones. Se incrementa pues la posibilidad de difusión de propaganda electoral vía mensajería de texto va a haber un seguimiento por supuesto desde el Consejo Nacional con un plan nacional de seguimiento de la campaña a través del despliegue a nivel nacional de fiscales de fiscales que permitan en tiempo real hacer las alertas sobre algún tipo de desviación o fallas en el cumplimiento de esta normativa. Se trata de un sistema de cuantificación de contenidos electorales esta sala de seguimiento de información electoral aplica los criterios y normativas para la medición de la campaña. Las garantías electorales están dadas estamos hoy pues a pocos días del 6 de diciembre el cronograma electoral avanzando las auditorías en pleno desarrollo si la semana que viene comienza la campaña electoral y nos hemos esforzado nos hemos esforzado al máximo por cumplir con todos los extremos jurídicos los temas técnicos electorales y para llevar adelante este proceso. Como ustedes saben decidimos el domingo pasado vista la amplia participación en el simulacro electoral que ustedes transmitieron en vivo en muchos días en diferidos que la feria electoral será permanente hasta el 30 y se quedaron en los estados máquinas para que sigan familiarizando y estamos evaluando oportunamente lo haremos saber un segundo simulacro un segundo simulacro para reforzar para reforzar el cumplimiento de todos los mecanismos que se establecieron para el ejercicio al voto fuera del centro de votación para garantizar el distanciamiento y la utilización de elementos biosanitarios como el tapabocas que es de uso obligatorio para el momento de ejercer al voto junto con la cédula laminada y aprovechamos también de revisar algunos o reforzar detalles dentro de la máquina les recuerdo que hay un plan de cedulación creo que es importante que hagan la mayor difusión de hecho hay un plan de cedulación nosotros hicimos una mesa una reunión con el SAIME el SAIME abrió su puerta hay un plan de cedulación porque el único requisito que tenemos para ir a votar es nuestra cédula laminada y el uso de nuestro tapabocas entonces vamos a apoyar esta iniciativa del acuerdo entre el SAIME y el Consejo Nacional Electoral para darle mayor difusión a ellos bueno señoras y señores venezolanos y venezolanos reiteramos es tiempo de ser corresponsables con la salud pública con el derecho a expresarnos de forma libre y soberana pero también de garantizar que el ejercicio del derecho del sufragio se haga en todos en condiciones de perfecta sintonía y óptima es tiempo de elegir gracias por estar aquí gracias señor ministro gracias presidente de CONATEL acá están atentos los medios de comunicación social todos los que están acá presentes y nosotros mismos para la convocatoria de una reunión donde podríamos intercambiar todas esas fórmulas de apoyo a la campaña motivacional y por supuesto a la actividad que están desplegando en forma exitosa todas las organizaciones con fines políticos tanto nacionales como regionales como los pueblos indígenas vamos a hacer una especial referencia a que el día 9 de diciembre el día 9 de diciembre son las elecciones de los representantes indígenas a la asamblea nacional les vamos a hacer llegar todo ese material en este momento saben ustedes que luego que se dictaron las normas especiales para el 6 de diciembre tenemos la votación que son 277 diputados y hay una representación indígena tres representantes indígenas esa votación está total y absolutamente en sintonía con el mandato de la sentencia 068 que pidió a este consejo nacional electoral que elaborara las normas generales y que se abocara a del desarrollo del derecho de los pueblos indígenas a desde sus bases de sus pueblos originarios de elegir a sus representantes entonces vamos a promocionar ese ejercicio del 6 de diciembre y vamos también a visibilizar al mundo estamos dando un paso adelante en la defensa de los derechos humanos y en la garantía de los pueblos originarios de que se preserve sus usos y costumbres entonces es bien importante que también lo tengamos a disposición feliz y bendecida tarde el desarrollo del programa sigue pues en manos de la presentación de las normas a las que ustedes han venido a conocer el día de hoy a continuación presenta participación de la presidenta del consejo nacional electoral la segunda reunión del día en esta carpa lo